Hay lugares que solo la tecnología puede reconstruir a partir de nuestros recuerdos. Pero hay un espíritu que se mantiene intacto y está ahí, esperando para volver a salir. Estela Larco, con el espíritu de siempre del rinconcito de Estela. Esperala, te va a sorprender, la vas a escuchar en el Camino Radio. Y la vas a poder ver en el canal exclusivo de YouTube, Alce Video. Entonces, vamos a ver, yo voy a tratar de ir a donde tengo un rinconcito del estudio, tengo una montaña de música de la mía. El rinconcito de Estela, con Estela Larco.